Un caramelo, algo dulce necesito Se me sube la presión si no tengo tu besito Un caramelo, que me sabe exquisito Si tu abrazo me sabe a caramelo, mi favorito Un caramelo que me endulce, yo quiero probar Se soltó el pelo, está modelo Y empiezo a babear Un caramelo, dulce, dulce para el paladar Oh no, mi cielo se revelo, me va a empalagar Me va a empalagar, cuando ya se me desacata Cuando saque la gata y me pida que haga racata Me mata y me explota como piñata Mírala, mírala, mírala Sabe dulce chocolate, esa boquita El negro envita a ma, tu sabes que me necesita porque estoy al helado y tu no quieres que se derrita Ven acá y ya no estés sola Dámelo, dámelo, paramelo en menta Ella fuerte como Hall, fresca, luce genial Ella dulce como paleta y se la voy a chupar Un caramelo que me endulce, yo quiero probar Se soltó el pelo, está modelo y empiezo a babear Un caramelo dulce, dulce para el paladar Tic, 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 mi cielo se revelo, me va a empalagar No, no, no me va a empalagar Caramelo, melo, caramelo, melo, caramelo, melo, caramelo Baby, quiero decirte que... Ando buscando un caramelo de frutilla La boquita roja, ella sí que brilla Anda por la orilla Que anda buscando y si te pilla el tiburón anda cazando Y te come hasta la costilla Un caramelo que me endulce, yo quiero probar Se soltó el pelo, está modelo y empiezo a babear Un caramelo dulce, dulce para el paladar Oh no, mi cielo, se revelo, me va a empalagar Oye bebé, yo sé que eres dulce como caramelo Y adictiva como el chocolate Y yo que ando con la presión en el suelo Ok, monito music baby Yo De Argentina, de Argentina para...